En episodios anteriores Que lo caiga Oliver Camper, que viene a buscar esa revancha Eso no sirve, yo le doy con él Oye, yo escuché a Dica Caco de Fuego Que me estaba retando, es un amón, es un maco Que venga, que le voy a dar un 7 a 0 No voy a decir nada, escuchen mi nombre De Cocotador de Columna No lo puede dar, no lo puede dar ¿Y quién te va a dar? Deja tu like en los próximos 5 segundos Si amas a tu madre Antes de iniciar este video Quiero agradecer a mis patrocinadores Señores, tenemos una comunidad Que ustedes se pueden unir Y quiero agradecer a mis primeros miembros De Eddie Alancito Gamer y Julio Méndez En cada video voy a sacar Varios segundos para agradecer A esas personas que se unieron a mi comunidad Y me apoyan para que estos videos Puedan seguir creciendo, gracias Y hola que tal chicos Yo soy Alusa, en el video De hoy, el amigo de Caco de Fuego reta al montón No se que es lo que tiene el montón Pero todo el mundo quiere un PVP con el montón No se si es porque lo ven Novato o algo así Pero todos quieren echar un PVP Así que chicos Deja tu like, suscríbete Y activa la campanita Para que Youtube te notifique Cada vez que subimos un video Y saben crack Les tengo un reto Si llegamos a los 100,000 suscriptores Voy a juntar a todos los talentos En directo Donde ustedes Podrán retarlo A cada uno de ellos En directo Delante de todas Esas personas mirando Así que Deja tu like Y suscríbete Si llegamos a los 100,000 suscriptores Podrás retar A quien tú quieras Esto se va a poner feo ¿Qué tú dices de eso? ¿Montón? No, la real, la real A ellos le van a dejar en los comentarios El Chamaquito juega bien Pero hizo sus trampas Ahí se ve que dejó Un par de veces En la partida De copeta pisar Y también hizo un cuidero Durísimo ahí Si, por este tigre Que te estás retando ¿Qué tú dices? No, no, tranquilo, niño ¿Di que qué? Ahí es que se habla Yo no voy a hablar mucho Porque después me... Ok, vamos a verlo entonces En un pvp A ver qué es lo que Él me gana, él me gana Ok, señores Estamos aquí en un pvp Más, miren el caco sin fuego Que vino con su amigo Que dice que el montón Es una basura Jugando esta vaina Entonces Estamos aquí, señores En otro pvp Mira, el trainer Apoyando al montón Lévame suavelo Mira la papeleta De mi amigo Ay, ay, ay Que tú vas a eso A él Que tú estás confiado Que él es el que va a ganar No, 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 no No, no, no No, no, no Montón, miren Yo confío en usted De granos Eh... Usted va a ser el sucesor De apodo de cocotador De columna ¿Usted me oiga? Tú va a ser De cocotador de cabeza Entonces Montón Ok, señores Vamos a iniciar la partida Vamos a ir a ver Vamos a ver Qué es lo que Con estos tigres Ok, estamos empezando Señores Vamos a ver Montón Montón Yo sé que tú tienes Como sueño Pero métele los poderes Que si tú ganas Esta La gente te va a respetar Montón Ya, 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 ya No, no 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 Ok, mira Montón Señores Mira el tigre allá Dice Relax Mira el montón Montón Tú vas a demostrar Que tú eres mejor Que ese tigre Que vino aquí Dice Arretate aquí No creo Tú no crees Hay nivel Hay nivel Si lo tengo Imagínate el que me creen Ay, ay, ay Ese tigre Es lo más Sanker que llevamos Este es el caco de fuego Digo, sin fuego Es lo más loco Y esa música Calla la música Lo va a llevar ¿Te lo va a llevar? Nada Es un tigre Montón La está dejando pisada 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 Y te déjame Así que te la deja pisada Demasi y eso ¿Cómo llega el México? ¿Tú estás ganando duro? Ahí me fue cuarenta Me fue cuarenta Pero dice el tigre La pizada se lo llevó Pero oye Con el montón Dejándose la pisada Este es tramposo Es un tramposo Yo me he dicho que se mozón Código Tú cuando respires Como un año y medio ¿Cuánto venías De una ¿Cuánto venías De una De un tenis? Claro Ese está Ese es como Ahí está señores El montón Que dice que no Se va a dejar ganar Esta vez De un boxito Que viene aquí A retarlo Uff señora Mira el montón Ahí Vamos montón Demuéstrale a ese público Que tú ya Eres un jugador De freaky Profesional Que ya tú ganas La partida Ok Miren el montón Ahí señores Me pierdo Vamos a ver La pantalla Del montón Uff montón Le toma La primera Al tigre Ahora ¿Qué fue lo que pasó? No puso pared No se curó Ni puso pared Uff no se curó Ni puso pared Dice su sensei Ahí el caco sin fuego Dice que no puso pared Bueno señores El montón Se recupera El juego Te empate Ay mi madre Jeje De mi niño Le daba un besito Un montón Eso le da la energía Un montón Para ganar otra partida Ahora súper rápido Mira monstón señores Uff él habla de que eso es pájaro Uff las emociones señores Aquí presente Con los tigers Dejate ver Igual que el tren Ya ves No te vas a ver ninguno Ok montón Vamos a demostrarle A esa audiencia Que te está viendo Que tú eres mejor Aquí Uff él le está diciendo Que este lado Mira el tigre Como mueve su dedo Señores Él está intentando Jugar cuatro dedos Pero no le sale Señores El tigre Con su sombrerito Lo baja Uff le pega Durísimo Lo tumba un montón Otra vez Este no es mío Pupilo mío Otro besito Uff fue el montón Ya está contento Está recuperando energía Porque ya le lleva Al tigre Que los reta Señores Y este tigre Está en silencio Asustado El caco sin fuego Dice No hombre No puede ser No sale a mí No quiere que salga a mí Yo no sé Loco Pero está perdiendo El pupilo Hasta me puedo sentir En esa pecedora No, no, no Bueno, montón Va a demostrar Que él es el duro Jogando esta vaina Al paso ahí Sin mucho bulto Miren el nivel De concentración De este montón Tú ve la mochila Cuando le cierran el ciceo Y cuando Estaba saliendo jugando Me pierdo el ticket Y después yo voy A mi bandera Uff Tú te vas a vender Y ahora va A apoyar Yo me vendí Yo vine a Jogelo Usted me hace oro Uff Uy Caco sin fuego Dice que va a presionar El montón Y decirle Vamos Vamos montón No te dejes presionar Por el caco sin fuego Vamos montón Vamos montón Vamos montón Vamos montón Déjale molestar montón Porque se atreve A perder la partida Vamos montón Que ese público Que te está viendo Tú tienes más de 200 mil personas Ahora mismo Mirando esa partida Legendaria Vamos a ver 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 Uy 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 Loco Casi los rompo Ay 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 Montón Vi que le conecto Muchísima En el collo Vamos a ver El montón Recibe daño Le tumba la otra montón Señores El de pupilo mío Toma 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 ¿Quién te está enseñando? Ese trainer Viene y apoya a su montón Señores Porque montón Se la está poniendo Feo Uy Este carajito Que hablaba Pila de mierda Ahora está calladísimo ¿Qué tú dices? Se lo he hecho aún Se lo quiere echar a uno Pero se ve que se Uy No puede ser Señores El montón Está demostrando Univele aquí Yo creo ¿Está lo amarillo? Si yo lo he hecho abajo ¿Está lo amarillo? Yo lo voy a traer a los A representar Díganos Yo quiero decir Mira yo O aquí Ven, ven La pista Unos otras fotos Está ahí Señores El montón Está demostrando Que su público No lo apoya en vano Porque está demostrando Victoria aquí Delante de todo el mundo Señores No, montón Pueden jugar a su manera Vamos a prestar un poco A este sí Díganos No, no Ahí Ahora Mira No me quita el arma De la mano ¿Cómo sabemos? ¿Qué es el tiro? ¿Qué es el tiro? ¿Qué es el tiro? Ponga mucha pared Ponga mucha pared Uh, loco Le tira Pero no le pega Mira Kako Sin fuego Concentrado Diciéndole a su pupillo Cómo debería jugar Un montón El nivel de concentración Que tiene Muchachos Increíble Un montón ¡Uy le tumba otra! ¿Dónde estás? Lo que tú viste Tiene que ganar Oh my God Señores El montón Lo deja Muertecito Uh Uh Señores Le dan El santiguado Los santiguado Porque el montón Está insoportable En esta vuelta Señores Ese montón Está insoportable Este tigre Le están dando Todo golpe Uh Menor se vende Para donde el montón Ahora Ya dijo Que hay que respetar Después que estaba Con su niño Borratería Ahí Ahora está respetando Y dice No Que montón Es duro Realmente Señores La cosa Se pone Súper buena Miren Este tigre Trayó la gorra Porque dice Que su pupillo Está perdiendo Y se le nota Ahí ese capo Sin fuego Está sin fuego Pero yo le dije Una cosa Prendido en llamas Sin fuego Pero está prendido En llamas Sí Está prendido En llamas Porque tipo Están perdiendo Vamos montón Que tú eres De pelea Prendido 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 Pero por La pared Prendido Ya Tú Sí Te lo quites Lando Te quites Montón Vamos Que todo el mundo Va a ti La gente Apuerta A ti Montón Dejamos Que juegas Que estilo Mira Mira montón Y su nivel De concentración Señores Montón Que pasó Montón Perdiste un round Pero eso no importa Montón Que tú vas a lograr La victoria Solo con concentración Montón Esta es la nuestra Esa es toda la ronda Ya no dejé un brillo más Tranquilito No se me asuste Ahí Bueno señores La cosa se pone Intensa Yo no sé Si mi intención Es que el que juegue Porque yo no vine Esa madre Maritomería Oye Capo de fuego No quiere coger Esa señores Capo de fuego No acepta Su derrota Y el montón Está jugando Relax Montón Relájate Y juega Tranquilo Que tú Vas a ganar La partida Si lo juegas Así Con Tranquilidad Bueno señores Montón Está jugando Más relajado Ahora Uff Ok señores Momento de concentración Aquí Montón Está recuperando La vida Vamos Montón Demuestra a ese público Que tú eres mejor Aquí Señores Montón Concentrado Uff Loco Casi Lo mata Vamos Montón Tú Mueres Tú Mueres Pregúntale a él Que la vacío La cabeza Es Mueve Mira Ahora Lo está Santiguando Al montón Dice que le rompieron Están Santiguando Al montón Porque le tumban Ese round No No Vamos Vába Montón Vába Pues si acaso Ahí hay un polvo Que puedes utilizar No quité el arma Vamos monton que este publico te esta a observar Se la deja pisar Se la deja pisar Le tumban otros ramas al monton señor La cosa se esta poniendo seria, el juego esta 4 a 4 Como te vi que vendre otra vez monton U Wey De granado De granado Monton 10 Bueno señores esas fueron las palabras del trainer Que no se que codigo fue que solto Traje un clan, mi grupo se llama Luanty Luanty Bomba Luanty Bomba Y esos que faltan mas Y esos que faltan mas No pero ese es el duro No era Shindling 3 ahi señores No 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 Siempre tengo mucha4 Enchita Señores Este es ca4 sin cargo Ahora es activo Diciéndole al niño lo que tiene que hacer Los huevos en santa señores Vamos montón le queman los panties Un montón señores demostrando que puede matarlo Un montón le rompe este round señores Ahí viene este tigre Bueno señores la cosa está interesante Si un montón gana una gana la partida Un round más 5 a 4 Demuestro a ese público Todo el mundo está nervioso Diciendo un montón que va a ganar esta partida Rompele el caco a ese tigre Rompele el caco al ángel Vamos montón Todo el mundo está apotando a ti ahora Todo el mundo dice montón en el chat Y este señores que estaba flameando pila el montón Ahora dice no el montón es duro Yo tengo que dárselo el montón Señores en el chat están diciendo Que ese niño hay que traer la mala suerte Porque cuando él estaba de aquel lado Perdí el otro No te deje presionar No te lleves de cojita que salga Si quieres ir ahí Bueno señores montón Este es tu último round Si le gana a este Ya gana la victoria Y puede bailarle en vivo Señor Hacerle su emote Un pared Un pared Un pared Un pago así Tiene mucha pared Porra porra Señores Caco sin fuego Está nervioso Porque su pupilo puede perder esta partida bueno señores, caco sin fuego, te vas a ir con tu pupilo perdido, veanlo señores en breves segundos cuando monton señores mira los nervios, yo puedo ver este corazón desde aquí la atiendo ay 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 monton ok monton, quiero escucharte monton, quiero escucharte monton, quiero escucharte, dime, el iba a ganar ok y tu dime que se siente perder bueno señores, nos vemos en otro video, ya ustedes saben, denle su like, suscríbanse porque monton la acaba de poner y si chicos, este fue el super pvp del monton, donde tiene su redención, ahora el monton tiene su apoyo cracks así que deja tu like, suscríbete si quieres más videos como este y dime que te gustaría ver la próxima vez, que pvp te gustaría y recuerda si llegamos a los 100 mil suscriptores, podrás retar a quien tu quiera en un directo